Ay yo tengo mi vida chévere, mi vida es chévere y tremendo es chévere Esa se la quedo debiendo para el 20 de enero Se la canto el 20 de enero completa ¿Qué dice? ¿Cómo te pago? Un cosito lindo, ¿cómo te pago? Por esa hembra que me has mandado Para que me alegrara la vida ¿Cómo te pago? Si tocó el cielo cuando besó su mejilla ¿Cómo te pago? Si de mi barrio ya era más bonita ¿Cómo te pago? Si mis amigos se mueren de la envidia ¿Cuándo la llevo? De la mano todo el mundo mira Me quiere tanto que me cuente con detalles El día de la moraza Y le agradezco con un beso y un abrazo Porque eso me alivia el alma Nunca dudes de mí Amor, con amor se paga Yo te amo y tú me amas Aquí no queda más nada Y nunca dudes de mí Porque vengo una princesa La manita de la tierra Solo me muero por ti Solo me muero por ti, mi amor ¿Cómo te pago? Un cosito lindo, ¿cómo te pago? Por esa hembra que me has mandado Para que me alegrara la vida ¡Oh, oh, yeah! ¡Oye! 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 Ay, como quisiera llevarte a conocer a Miami Llego a un barco venero a besarte Mientras pongo en tu dedo un ladillo Como quisiera pasarlo esta luna de miel en Acapulco Haré contigo el hogar más bonito del mundo No tengas miedo o te haré daño, de eso estoy seguro Es imposible teniendo en cuenta que te quiero mucho Dicemos tanto que quiero que mis calzos no solamente hablen de ti Aún aquella que compuse en el pasado cuando estaba ilusionado porque no sabía de ti Nunca dudes de mí Por favor tu amor se falla Yo te amo y tú me amas Aquí no quedé más nada y nunca dudes de mí Porque vengo una princesa La mamita de la tierra Solo me muero por ti mi amor ¿Cómo te pago? Pusito lindo, ¿cómo te pago? Por esa hembra que me has mandado Para que me alegrara la vida Y como le alegra la vida mi compadre la billar ¡Ay! 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 Ay, cómo te pago, Diosito lindo, cómo te pago Por esa hembra que me has mandado Para que me alegrara la vida Ay, cómo te pago, Diosito lindo, cómo te pago Y cómo te pago, Diosito lindo, cómo te pago Por esa hembra que me has mandado Para que me alegrara la vida Ay, cómo quisiera llevarte a conocer a Miami Y en un barco velero besarte Mientras pongo en tu dedo un adiós Gracias, gracias